Yo no entiendo tu forma de amar Que te dicen, que te olviden, que lo nuestro ya no puede ser Que los besos que me dabas, me los dabas pensando en él Que fingías en mi cama, que tu cuerpo no sentía placer Que difícil se me hace olvidarte cuando siento amarte con todo mi ser Pero ya encontraré otro querer que valore lo que tú no pudiste hacer Yo no entiendo tu forma de amar, dices que si me amas y me eres infiel Al principio todo era hermoso, me sentí orgulloso fuera de mi mujer Y de pronto me dicen lo siento, ya mis sentimientos son de otro querer Y me dices, que te olviden, que lo nuestro ya no puede ser Que los besos que me dabas, me los dabas pensando en él Que fingías en mi cama, que tu cuerpo no sentía placer Que difícil se me hace olvidarte cuando siento amarte con todo mi ser Pero ya encontraré otro querer que valore lo que tú no pudiste hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!